Feliz Navidad, que pasen una feliz Navidad al lado de los hijos, de los abuelos, de los tíos, que la pasen en familia, que sobre todo sea amor y en familia, ¿no es cierto? Y claro, que reciban el año y que todos sus deseos el próximo se hagan realidad. Besos.